Bienvenidos al avance del capítulo 61 de la telenovela Tu vida es mi vida. Paula se enfrenta a Rolando con firmeza, rechazando su presencia en la casa y dejando claro que su matrimonio ya terminó hace mucho tiempo. Sin embargo Rolando argumenta que un juez lo ha nombrado tutor provincial de los hijos de ella, lo que le otorga autoridad para decidir quién puede quedarse en la casa. Esta revelación indigna tanto a Paula como a Pepe, quien no duda en expresar su desprecio hacia Rolando. Ante la determinación de Paula de no permitir la presencia de Rolando en la casa, este último insiste en que están legalmente casados y se niega a aceptar la separación, lo que desata la furia de Paula. La situación se vuelve cada vez más tensa mientras Paula y Rolando chocan por el control de la casa y la custodia de los hijos. Andrea se preocupa al ver a su prima recibiendo mensajes de Emiliano, notando la tristeza en su expresión. Cuando le pregunta qué sucede, su prima le cuenta que solo le envió un emoji triste, pero Andrea intuye que hay algo más detrás de esa tristeza en los mensajes de Emiliano. Mientras tanto, Renata se encuentra en una situación difícil después de realizar un negocio del cual ahora le están exigiendo el pago. Con temor y preocupación, Renata se ve enfrentada a un problema del que no sabe cómo salir. La tensión entre Pepe y Rolando sigue aumentando, con ambos expresando su desconfianza el uno hacia el otro. Mientras Rolando insiste en quedarse cerca de Paula para cuidarla, Pepe también deja claro que no confía en él. Ante esta situación, Rolando decide retirarse a la habitación de invitados. Paula, sintiéndose abrumada por la presencia de Rolando, le expresa a Pepe su confusión sobre cómo llegaron a esa situación. Pepe tratando de reconfortarla, le asegura que siempre estará a su lado y la abraza con fuerza para transmitirle su apoyo en ese momento tan difícil. Es evidente que Renata se encuentra en una situación extremadamente difícil y peligrosa. A pesar de sus intentos desesperados por defenderse, parece estar enfrentándose a fe de que está decidido a abusar de ella. Renata se siente atrapada y desesperada por encontrar una salida, pero se ve superada por la intimidación y la amenaza. Es importante que Renata busque ayuda lo antes posible, ya sea contactando a la policía o buscando apoyo de amigos o familiares de confianza. Nadie debería enfrentarse a una situación tan terrible y abusiva por sí solo y es fundamental que Renata busque ayuda para protegerse a sí misma y poner fin a este abuso. Es reconfortante ver cómo Pepe está apoyando a Paula en este momento difícil. Aunque Paula está lidiando con muchos desafíos y sentimientos de traición, Pepe está allí para cuidarla y hacer todo lo posible para que se sienta bien. Su gesto de cocinar para ella muestra su amor y compromiso. Paula por su parte está pasando por un momento de confusión y desconfianza, especialmente hacia Natalia. Sin embargo, su disculpa hacia Pepe demuestra su preocupación por él y su deseo de hacer las cosas bien. Es crucial que Pepe y Paula sigan apoyándose mutuamente durante este difícil periodo. Juntos pueden superar los desafíos y encontrar la fuerza para enfrentar lo que sea que el futuro les depare. La actitud de Rolando es preocupante, ya que muestra una clara falta de respeto hacia Paula y sus deseos. Su pensamiento egoísta y posesivo sugiere que está dispuesto a ignorar los sentimientos de Paula y mantener un control sobre ella sin importar lo que ella quiera. Pepe expresa a Paula que nunca la dejará sola, especialmente con Rolando en esa casa, ya que ella es el amor de su vida y nada podrá separarlos. Con un fuerte abrazo Pepe le asegura a Paula que no teme a ninguna enfermedad, ya que la vida les ha enseñado que juntos pueden ser fuertes. Se siente profundamente emocionado y no se arrepiente de lo que han compartido. Además le asegura a Paula que Rolando puede hacer lo que quiera pero nunca podrá tener lo que ellos tienen, amor, lealtad y cariño. Pepe promete estar siempre a su lado, listo para luchar juntos por siempre. Con estas palabras Paula siente una fuerza renovada para enfrentar la enfermedad y le asegura a Pepe que juntos podrán superar cualquier obstáculo que se les presente. Pepe se levanta y le expresa a Paula lo importante que es para él despertar a su lado y como su presencia es lo más significativo que le ha ocurrido. Paula emocionada por sus palabras le devuelve el abrazo con fuerza sintiendo el amor y el apoyo de Pepe en esos momentos difíciles. Por otro lado Renata se encuentra en una situación complicada y decide llamar a Natalia en busca de ayuda. Al recibir la llamada Natalia se levanta de la cama y reconoce la voz de Renata. Esta última confiesa estar asustada por lo que está sucediendo y le pide a Natalia que la ayude mencionando el temor de ser abusada. Natalia consciente de las manipulaciones de ella le asegura que sus afirmaciones son mentiras y que nadie debería creerle. A pesar de ello Renata insiste en su miedo y menciona su preocupación por Fede. Natalia le sugiere que haga una denuncia y cambie la seguridad de su casa para protegerse convenciéndola de tomar acciones para enfrentar la situación. Isabela intenta ofrecerle un desayuno a Malena pero esta última está visiblemente enojada porque Rafa no pasó la noche con ella. Ante la pregunta de Isabela sobre qué sucede Malena responde de manera sarcástica expresando su profundo malestar por las circunstancias que está atravesando. La ausencia de Pepe, la pérdida de su bebé y la cicatriz en su cara. Malena desahoga su frustración y dolor gritando mientras Isabela intenta calmar la situación explicando que solo quería llevarle el desayuno. Sin embargo Malena abrumada por sus emociones arroja el desayuno al suelo rompiendo todo en un gesto de descontrol y furia. Lorenzo confronta a Rolando sobre su presencia en la casa expresando su preocupación por el estado de su hija y la necesidad de que tenga paz y tranquilidad para recuperarse. Rolando de manera sarcástica responde que como esposo de Paula está allí para apoyarla. A lo que Lorenzo señala que Paula está con Pepe, no con él. Rolando desestimando la situación menciona que no le importa la presencia de Pepe en la vida de su hija, lo que provoca la indignación de Lorenzo, quien le recuerda la importancia de la paz para Paula. Sin embargo Rolando se niega a irse hasta que Paula se recupere por completo, lo que aumenta la tensión entre ambos. Por otro lado Isabela intenta comprender la situación de Malena y le pide consideración, pero Malena abrumada por sus problemas y culpando a los hijos de Isabela responde con ira. Isabela sugiere que Malena se vaya a vivir a la casa de Pepe, lo que desencadena una reacción explosiva en Malena al enterarse de que Pepe se irá a vivir con Paula y sus hijos y es por eso que la casa estará desocupada, desatando toda su furia. Rolando intenta persuadir a Lorenzo de trabajar juntos para proteger a Paula y resolver los problemas pendientes. Sin embargo Lorenzo revela que Natalia lo amenazó con dejarlo en la ruina utilizando un poder que él le firmó, transfiriendo todos sus activos. Rolando se compromete a ayudar a Lorenzo en esta situación asegurándole que recuperará todo lo perdido, incluida la empresa que Paula tanto valoraba. Le sugiere a Lorenzo que se quede cuidando a Paula mientras él se encarga de resolver el problema. Aunque Lorenzo duda de las intenciones de Rolando, acepta dejarle el asunto en sus manos. Mientras tanto Renata sale a la calle y se encuentra con una protesta contra el abuso. Al preguntar qué está sucediendo le informan que es una marcha contra el abuso. Renata sin entender la situación muestra su desconocimiento sobre la marcha. Sin embargo desconoce que la protesta está dirigida contra ella debido a sus acciones abusivas. La situación en la casa de Paula y Pepe se torna angustiosa cuando Paula muestra signos de preocupación y pérdida de memoria. Pepe preocupado por el estado de su novia intenta calmarla y ayudarla a encontrar sus pertenencias perdidas. Sin embargo la incapacidad de Paula para recordar dónde guardó sus cosas aumenta su preocupación y confusión. Paula se siente abrumada por la sensación de olvido y la aparente simplicidad de lo que está olvidando. Lo que la sumerge en un estado de tristeza y desesperación. De repente Paula se ve afectada por un intenso dolor de cabeza que la hace gritar y agarrarse la cabeza con fuerza. Lo que provoca aún más preocupación en Pepe. Este desesperado por ayudarla pide asistencia médica de inmediato. Mientras Paula lucha con el dolor y comienza a desmayarse. La escena es desgarradora para Pepe. Quien impotente solo puede implorar a Paula que reaccione mientras se siente abrumado por la angustia y la incertidumbre sobre la salud de su chiquita. La tensión entre Andrea y Renata alcanza su punto crítico. Cuando Andrea confronta a Renata culpándola por atraer el abuso hacia ellas constantemente. Renata en medio de la confusión y el miedo se siente abrumada por las acusaciones de Andrea. Mientras tanto en la casa de Pepe y Paula la situación de salud de Paula empeora rápidamente cuando comienza a botar sangre por la nariz. Pepe alarmado por esta señal de peligro busca desesperadamente las pastillas que Paula necesita para calmarse. A pesar de su protección Paula intenta tranquilizar a Pepe asegurándole que se siente mejor. Pepe sin embargo no puede evitar sentirse extremadamente preocupado por la salud de su novia. En un momento de vulnerabilidad y mutuo apoyo Pepe consuela a Paula y le asegura que estará a su lado en cada paso del camino prometiéndole su apoyo incondicional. Paula sintiendo el amor y la seguridad de Pepe se disculpa por los problemas que está enfrentando y agradece su constante apoyo. Juntos se abrazan fuertemente encontrando consuelo y fortaleza el uno en el otro en medio de la adversidad. Rafael se despide de Natalia con un gesto amistoso pero ella emocionada le da un beso y un abrazo. Sin embargo Rafael no puede ignorar la incomodidad que siente con la situación. Expresa su descontento por las acciones de Natalia recordándole el daño que le causó a su familia. Natalia sin embargo intenta justificar sus acciones como parte de un negocio tratando de convencer a Rafael de que piense en los beneficios a largo plazo. A pesar de las explicaciones de Natalia Rafael sigue molesto por lo sucedido y le advierte que hablará con Lorenzo sobre el asunto. Natalia determinada a que Rafael reclame lo que le corresponde como hijo lo convence a confrontar a su padre y reclamar su lugar en la empresa y la familia. Mientras tanto Renata se encuentra en una situación difícil cuando las personas comienzan a atacarla por sus acciones. Rafael llega en ese momento y se interpone entre Renata y las chicas mostrando su apoyo a Andrea y defendiendo a Renata de la multitud enfurecida. Lorenzo recordando las amenazas de Natalia y sintiéndose presionado por la situación decide tomar medidas inmediatas. Llama a Catalina consciente de que Rolando está en camino a la oficina y le explica la urgencia de la situación. Le informa que tiene la instrucción de despedir a Natalia y que convocará rápidamente al consejo para expulsarla de la empresa. Sin embargo en ese momento suena el timbre y al abrir la puerta se encuentra con Alex, quien llega con noticias impactantes. Alex revela a Lorenzo que quiere hablar sobre un tema relacionado con su difunta esposa. Le confiesa que conoció a Julieta con la intención de separarlo de Isabela. Esta revelación deja a Lorenzo atónito sintiendo una mezcla de sorpresa y traición. Mientras tanto en otro lugar Andrea confronta a Renata por haber publicado fotos comprometedoras en redes sociales. A pesar de las negativas de Renata, Rafa toma la decisión de levantar una denuncia y llama a la policía para que se lleven a Renata por su implicación en el incidente. Renata es arrestada y llevada a la cárcel, mientras la situación se torna aún más tensa entre los involucrados. Pepe continúa tratando de reconfortar a Paula, procurando que no se sienta desanimada por su enfermedad. A pesar de los esfuerzos de Pepe, Paula expresa su negatividad confesando que siempre tuvo la sensación de que la enfermedad eventualmente acabaría con su vida. Pepe con amor y comprensión le ruega a Paula que no piense en términos oscuros, instándola a no causarse más daño. Sin embargo Paula revela su temor por olvidar quién es y cómo era antes de la enfermedad, preocupada de que el tumor afecte su esencia. Pepe escuchando con atención la abraza y le ofrece palabras de aliento, asegurándole que juntos podrán superar cualquier obstáculo. Mientras tanto Natalia se encuentra en un momento de euforia por sus éxitos. Sin embargo su felicidad se ve interrumpida abruptamente por una llamada de Catalina, quien le informa de una reunión urgente en la oficina. Catalina le advierte que están llevando a cabo una auditoría para exponerla. Furiosa ante la posibilidad de traición por parte de Rolando, Natalia sale apresuradamente hacia la oficina para averiguar qué está ocurriendo y enfrentar la situación. Lorenzo se encuentra en una situación complicada al conversar con Alex, quien revela que fue Julieta su difunta esposa quien le contó sobre la situación. Alex menciona que Julieta le pidió ofrecerle el terreno a Lorenzo para que pudiera comprarlo. Esto sorprende a Lorenzo, quien recuerda que Julieta le había dicho que tenía que regresar al pueblo por algo importante antes de su fallecimiento. La conversación se torna aún más compleja cuando Alex menciona que siente que Isabela quiere una nueva oportunidad con él, dejando a Lorenzo reflexionando sobre sus sentimientos. Mientras tanto Pepe intenta reconfortar a Paula, sugiriéndole que revisen juntos su lista de pendientes para que pueda disfrutar de cada momento. A pesar de la tristeza y la emoción que siente, Paula acepta el desafío con determinación. Pepe la alienta a enfrentar lo que venga con valentía y a vivir cada día al máximo. Paula movida por las palabras de Pepe se arma de valor y decide afrontar lo que sea que venga en su camino. Decidida a vivir plenamente cada día. La conversación entre Alex y Lorenzo se vuelve más emotiva y cargada de sentimientos encontrados. Alex expresa su deseo de no interferir en la relación entre Lorenzo e Isabela, aunque también deja claro que no permitirá que Lorenzo destruya a su familia. Por su parte, Lorenzo confiesa que nunca pudo olvidar a Isabela durante todos esos años, lo que indica que sus sentimientos hacia ella aún persisten. A pesar de todo lo sucedido, Alex no busca disculpas, sino que simplemente quería que Lorenzo conociera la verdad. En medio de esta conversación, Pepe baja y se da cuenta de la presencia de su padre Alex, lo que genera cierta tensión y confusión en el ambiente. Renata se encuentra en una situación desesperada, encerrada en una celda y sin saber a quién recurrir para obtener ayuda. En su angustia, trata de contactar a Natalia, buscando su apoyo y asistencia legal. Sin embargo, Natalia le responde fríamente, indicándole que no puede ayudarla en ese momento debido a otras responsabilidades. Esta respuesta deja a Renata aún más desamparada y desesperada, sin tener a quién acudir en su situación difícil. Incapaz de contener sus acciones, Renata termina llorando, sintiéndose abandonada y sin esperanzas en medio de su problema. Mientras Andrea, Gracia y Lucía están discutiendo sobre cómo abordar el problema del acoso en línea, Malena interrumpe con su propio malestar, demandando atención para sus propios problemas. Le cuestiona a su hija que anda armando fiestas en medio de esa situación en la que ella se encuentra. Esta interrupción agrega más tensión al ambiente, ya que Malena parece sentirse marginada y descuidada en medio de la preocupación por esa tal Renata y la campaña contra el acoso. Lorenzo informa a Pepe que la visita de Alex solo fue para hablar sobre el terreno, asegurándole que todo está bien. Sin embargo, Pepe se preocupa por la condición de Paula y le explica a Lorenzo que ella está desorientada y sufre fuertes dolores de cabeza. Mientras tanto, Paula intenta distraerse maquillándose en su habitación, pero se ve perturbada cuando vislumbra una visión de su difunto esposo en el espejo, lo que desencadena sentimientos de angustia y conflictos en ella. Natalia llega a la empresa, pero se le niega la entrada, lo que la enfurece muchísimo. Jurando venganza, Natalia proclama que nadie la humillará y promete que la hará pagar a quienes la excluyeron. En ese momento aparece Rolando y le asegura a Natalia que resolverá la situación. Sin embargo, Natalia le pregunta qué está sucediendo y Rolando le explica que es parte de una estrategia. En respuesta, Natalia le advierte a Rolando que se vengará por su traición y declara que la asociación ha terminado, amenazando con revelarle a Paula que él es el asesino de Germán, el que mató al padre de sus hijos. Esta confrontación deja Rolando furioso y con deseos de tomar represalias contra Natalia. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.